En el Hospital Simón Bolívar de Bogotá, donde estaba internado, falleció el subteniente Edgar Andrés Báez, uno de los oficiales heridos en el accidente del helicóptero Black Hawk de la policía en Carepa el pasado 4 de agosto. Juan Carlos Mesa, el otro sobreviviente, ya salió de la unidad de cuidados intensivos del mismo hospital. El programa Medellín Solidaria participó en el Seminario Internacional sobre Pobreza Urbana, Sede Sol Banco Mundial, en Monterrey, México. La invitación fue hecha a Medellín porque esa iniciativa es recomendada por organizaciones como Naciones Unidas como un referente para la superación de la pobreza. La Agencia de Educación Superior de Medellín Sapiencia realizará mañana la presentación de Expo Sapiencia 2015, que se desarrollará entre el 1 y el 2 de septiembre, para que jóvenes de 11 de los colegios de Medellín conozcan la oferta académica que les ofrecen las universidades e instituciones de educación superior. Este miércoles 26 de agosto se realizará el Gran Encuentro de Maestras y Maestros en el pabellón verde de Plaza Mayor, al que se prevé la asistencia de 6.000 docentes, así como de secretarios de educación, jefes de núcleo y directivos que han liderado procesos de educación en Antioquia.